¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Qué bueno que están con nosotros en un programa más de esta saga, ¿verdad? Que nos trae siempre importantes informaciones. Si usted lo escuchó aquí en el Periodista TV, créalo porque es verdad. Agradecemos siempre a todos los que nos ven a través del Telecanal 28 desde la 1 de la tarde, a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, el Periodista RD. Síganos allí y compartan nuestros contenidos. Y en YouTube, Edwin, el periodista RD. También en este canal suscríbase y compartan nuestros contenidos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que usted puede apoyar este gran proyecto de información haciendo un aporte a través de patreon.com.esla el periodista RD. Repito, puede usted aportar para este proyecto haciendo un aporte a través de patreon.com.esla el periodista RD. Bueno, señores, esta semana se da a conocer la noticia de que en el país se están rodando al menos siete películas. Siete películas, señores. Cuando se habla de rodar, es que se está filmando, se está grabando, ¿verdad? Para que me entiendan todo el público. Siete películas. Entre ellas hay una de Netflix. Siete rodajes nacionales y cinco extranjeros. Quiero corregir, no son siete, son doce películas. Doce películas. Entre ellas, entre esas doce películas, cinco son de extranjeros y siete películas son locales. La información surge a partir de una declaración que diera la directora general de cine, Mariana Vargas Gurilieva, que aseguró que es el número más alto que está experimentando el país en grabaciones en una misma época y temporada. República Dominicana se convirtió en un plato de filmación. Siete rodajes nacionales y cinco extranjeros. Y entre esas películas que se estarían grabando, hay una que es una serie de Netflix. Y precisamente para grabaron una de las escenas de esas películas, se cerraron unas calles ahí en Guaricano, en Vía Mello. Se avisó con tiempo, se avisó con tiempo a través del entran y esas calles fueran cerradas. Sabemos que causó mucha conmoción, mucho interés. También, hace pocas semanas se anunció que en Sancho Sama, cerca de la Avenida Venezuela, se estaba filmando una serie coreana también. Un asunto muy interesante. La verdad que la República Dominicana tiene tantos escenarios importantísimos, buenos, excelentes, para todo tipo de películas, señores. Para todo tipo de películas tiene escenarios. Así que eso es bastante favorable para nuestro país. Eso significa que, por un lado, se va a conocer nuestra tierra, que yo espero que aparezcan en los créditos, ¿verdad? En los créditos deben aparecer las locaciones que son utilizadas en la República Dominicana. Eso muestra y mueve el interés de turistas en venir a conocer esta tierra. Se traduce también en beneficios económicos, en divisas que vendrán para acá. Y, por supuesto, estas empresas tienen que pagar algún impuesto en el país. Desde ya están dejando beneficios. Enhorabuena, saludamos que esto sea así. Ya la República Dominicana lleva un tiempo importante haciendo películas locales. Y muchas de ellas, muchas películas extranjeras, si no se han grabado completamente aquí, han hecho escenas en diferentes locaciones del país, que también han servido para proyectar las bellezas que tiene este país, nuestras playas, nuestros balnearios. Tanto es así que ya vienen aquí grandes artistas, grandes actores de cine. Uno de los intérpretes de Batman, el último intérprete de Batman, ¿cómo es que se llama? Estuvo aquí en el lago que está por ahí, por Nagua. Déjame ver si lo encuentro rápido aquí. Él dijo, yo soy Batman, I am Batman, cuando se tiró de este lago que uno se tira en esta zona. Ah, Christian Bale, el actor Christian Bale, que se dio un chapuzón ahí en la laguna Dudú. Ya caímos, sí. Por cierto, miren, aquí tengo el video. Se los comparto para que lo vean. Ese es Christian Bale. ¿Vale? Dándose un chapuzón. Y en un punto dice, I am Batman. La verdad es que la República Dominicana se está proyectando. Y muchos de estos artistas vienen a escondidas, vienen de incógnito, porque generalmente son personas que mueven la atracción de muchas personas. Ahí cayó Batman, señores. Ahí lo vieron. Ahí cayó Batman. Bueno, eso es parte del interés que están mostrando muchas personalidades por la República Dominicana. Así que, enhorabuena nuestras salutaciones a las autoridades que desde hace años han dado facilidades para los proyectos de cine en nuestro país. Bueno, por otro lado, señores, amanecemos con la noticia de que el Ministerio Público apresó, nada más y nada menos, arrestó, es el término correcto, que a tres generales y tres coroneles activos en la operación Coral 5G. Dice que la Procuraduría General de la República, la noche de allá, realizó 49 allanamientos, la noche de este pasado miércoles, en el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega. Entre los arrestados está el ex jefe de Sestur, el general Torres Rubio. General que fue muy trabajador, muy entregado a las labores que tenía bajo su responsabilidad. Durante la operación Coral 5, desplegada la noche de este miércoles, se realizaron esa cantidad de 49 allanamientos. Los operativos fueron encabezados por Jenny Berenice y Wilson Camacho, titulares de la Procuraduría General de Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa Petka. General de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Rubio, es jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur, y fue una parte de los arrestados, así como el general Julio Camino de los Santos Viola. Viola es un gran general. Yo lo conocí siendo coronel, jefe de avanzada o de la seguridad presidencial del presidente Danilo Medina. Con el caso de Cáceres, que quedó detenido en la investigación Coral, Viola es quien queda como jefe de la seguridad personal del expresidente Danilo Medina. Jefe de la seguridad personal del expresidente Danilo Medina. O sea, él era su segundo, él era el segundo de Cáceres en la seguridad de Danilo Medina. O sea, ahora hay que ver quién va a estar a cargo de la seguridad del expresidente Danilo Medina. Porque ya le han sido alejados dos colaboradores muy cercanos, muy cercanos de toda la confianza de Danilo Medina. Adán Cáceres, quien siempre vivimos como un general muy responsable, muy disciplinado. Y Viola también, que era el segundo en esas funciones de lo que tenía que ver con la seguridad presidencial. Viola fue también detenido o arrestado, que es el término que corresponde, para estos fines. También, el general de la Fuerza Aérea del Ejército, el general Buanerges Reyes Batista, fue arrestado. También se informó que la operación Coral 5 alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Montaflores y a José Manuel Rosario Pirón. A los coroneles Carlos Augusto de la Antigua Cruz y Miguel Ventura Picharro, Erasmo Rodríguez Pérez y al cabo Geonanán Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovaldo. Eso se dio a conocer en el día de ayer, señores, y parece que las investigaciones van avanzando. Yo confieso que a mí me causa preocupación la detención de tantos generales, de tantos quepis rameados, porque o esto es un aviso de que la República Dominicana ya está en otros niveles en que los uniformados de alto rango ya no tienen incidencias en las grandes tomas de decisiones de los miembros de las instituciones armadas, o tal vez deberíamos estar un poco preocupados porque en ellos se pueden ver también muchísimos otros generales activos y que serán futuros exgenerales o futuros exjefes de la policía, exjefes del ejército, exjefes de la fuerza aérea, exjefes de la naval, etcétera, etcétera, y uno se preocupa cómo van a actuar ante una situación como esta. Hay quienes se atreven a pensar que eso pudiera incentivar un disgusto generalizado en las filas de las fuerzas armadas. Y como consecuencia, quién sabe lo que pudiera pasar. Pero son pensamientos dispersos aéreos que pudieran llegar a la mente de muchos, así como yo les digo también que pudiera ser que la República Dominicana está en una etapa en que ya ser jefe de una institución castrense o de la policía no incide en desestabilizar a la autoridad actual en caso de verse envuelto en una situación de este tipo que le están llamando para que rinda cuentas por supuestas investigaciones de enriquecimiento e ilícito de mal manejo de la parte administrativa o de recursos que estaban en sus manos cuando desempeñaban una función X para el Estado Dominicano. Lo cierto es que esto se suma a los escándalos que se han producido con investigaciones que se realizan a personas que estuvieron bien de cerquita con el gobierno de Danilo Medina. Repito, el general Viola, tengo entendido que respondía como segundo al mando de la seguridad del expresidente Danilo Medina. Ahora mismo le retiraron a Cáceres que era su jefe de seguridad, le quitaron a su segundo que es el general Viola y no sabemos quién va a quedar al mando de la seguridad del expresidente Danilo Medina. Veremos en qué sucede todo esto. Ya escuchaba algunos abogados hablar de que estos detenidos corren el riesgo de los anteriores de que les han solicitado una medida de coerción de 18 meses, argumentando que es complejo, argumentando que se trata de un caso que está blindado y que se demostrará en los tribunales que son responsables de las acusaciones. Muchos abogan porque estos esperen en libertad, en libertad, los procesos judiciales como una forma de no tener a estos generales detenidos o más bien cumpliendo con uno de los procedimientos que establece el Código Penal Dominicano de que se pueden esperar los procesos judiciales en libertad y con ciertas medidas de coerción, de modo tal que no se le prive de libertad a los que son acusados. Pues hoy amanecimos así, señores, con lo que se llama en sí la Operación Coral 5G. Operación Coral 5G, señores. De verdad que también resulta curioso que el general Rubiu, según se informa, antes de que se produjera este allanamiento, estaba siendo interrogado por espacio de seis horas en la Procuraduría General de la República. Entonces me parece que en el mismo tiempo en que se le estaba siendo interrogado, se produjo un allanamiento también en su casa y fue dejado o no sabemos si fue arrestado en su casa o si fue dejado, arrestado ahí mismo en la Procuraduría General de la República. Lo que pasa es que ahora estamos, señores, inmersos en estos escándalos que ojalá y no termine como es el caso de Odebrecht, con tantos imputados y al final de cuentas solamente quedaron dos que resultaron condenados y uno de ellos no resultó condenado por el caso de Odebrecht, sino que quedó condenado por un enriquecimiento que se determinó por los jueces que eran ilícitos, no tenían explicación, ¿verdad? Entonces, o no termina así que estén agrupando tanta gente en ese, en eso, que ponga más complejo de la cuenta el proceso que buscan identificar y castigar y al final de cuentas terminen que o ninguno o solo uno o dos. Ojalá que no. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con el Periodista TV. Estas acciones y más son nuestro compromiso. Señores Coop Eclof, impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof, usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciante, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Coop Eclof Al salir el sol, el Coop Eclof sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Coop Eclof ya son más de 5 mil pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana Señoras y señores, gracias por continuar con El Periodista TV. Soy Edwin de la Cruz. Miren, Hipólito Mejía, ustedes saben que es muy carismático y es muy peculiar a la hora de responder preguntas. Se le preguntó qué él pensaba sobre la delincuencia. La respuesta de él, señores, fue decir, a mí no me pasa nada porque yo ando con tres coroneles y ciertas ametralladoras. Eso dijo Hipólito Mejía. Para muchos, esto era como una burla del expresidente. Burlarse de los niveles altos y elevados de criminalidad, de delincuencia que estaban afectando a la población dominicana. Pero a nuestro juicio, claro que no. Nosotros entendemos que no. Que no es una burla. Fue la forma en que Hipólito Mejía respondió a una pregunta de ese tipo. Yo interpreto que él quiso decir, bueno, señores, tienen que cuidarse, tienen que armarse. Porque a mí no me pasa nada, porque yo ando protegido. Lo que quiso decir, yo soy un expresidente, ando protegido con tanto guardia, con ametralladoras. Y es difícil que me pase algo. Pero esto no fue una burla. Fue la forma en que él expresó, la forma en que él dijo que la gente tiene que cuidarse también. La forma en que él dijo que ciertamente hay niveles preocupantes de delincuencia en el país. Eso lo dijo Hipólito Mejía. En esa forma chacabana que él tiene de hablar, de responder las cosas, de interpretar las cosas que les preguntan. Entonces, yo pienso que no es para menos. Es correcto. Con esta respuesta y esta pregunta, que la van a ver ahora, se la voy a colocar. Yo pienso que el expresidente lo que hizo reconocer fue que si hay niveles preocupantes de delincuencia, hay niveles alarmantes de criminalidad en todas partes del país, que ojalá y el nuevo director de la policía pueda resolver o disminuir esto de manera satisfactoria, porque sin lugar a dudas es un dolor de cabeza. También, aparte de reconocer que esos niveles están así de delincuencia, dijo que había prácticamente que estar armado. O sea, para estar seguro, yo tengo que andar con gente armada. Es como la recomendación, cuídense, protéjense y armense. Vamos a ver las declaraciones de Hipólito Mejía y saque usted sus propias conclusiones. Si tiene algún comentario sobre eso, nos lo escribe a través de nuestro WhatsApp 809-847-7744. O si lo está viendo a través de Facebook o de YouTube, haga su comentario en la caja de comentarios de estas plataformas. Veamos a Hipólito Mejía. ¿Hipólito, qué le parece? Al parecer la gente siente que hay un alto nivel de delincuencia en el país. Eso ya me preguntaron ellos. ¿Usted? A mí no me pasará apoyando con tres coroneles y siete metralladoras. ¿Y usted qué anda? ¿Con cuánto? Con tres coroneles y siete metralladoras. Pero... A mí es difícil que me pase nada. Ok. ¿A usted y entonces del país? A usted, cuídese, que lo puede secuestrar. ¿Usted cree? Sí. Con relación a lo de Haití, Hipólito, la situación... Yo apoyo todo lo que dijo Luis Abinadera. Ahí vieron ustedes a Hipólito Mejía. Mucha gente se ríe. Mucha gente se ríe. Otros lo tildaron de exceso, de burlarse. Yo particularmente creo que fue la forma en que él respondió la pregunta. Y creo que la respondió con mucha responsabilidad, reconociendo que sí, que hay niveles elevados de delincuencia, que hay que estar protegido para que a uno no le pase nada. Y armado, sobre todo. Bueno, señores, lo siguiente es su llamado a ProConsumidor. ProConsumidor, sí. Ahí está Eddie. Un amigo. Y además de amigo, un comunicador. ProConsumidor, que está al frente de esta institución, ProConsumidor, una institución que vela por los derechos de los consumidores. Eddie Alcántara está como director ejecutivo de ProConsumidor. Es una de las instituciones que está para velar por los derechos de los consumidores. Entonces, usted y yo somos consumidores. Cuando vamos a un establecimiento a comer algo, somos consumidores. Si vamos a comprar algo, somos consumidores. Entonces, esta institución está para que no nos engañen. Y si nos engañan, que respondan por el agravio que han cometido en contra nuestro. Yo tengo dos puntos que ofrecer. Primero, hay muchísimas, pero muchísimas, presas de comidas rápidas que continúan cobrando el impuesto a la propina de un 10% sin usted sentarse en el establecimiento. Y está prohibido. ProConsumidor estableció que eso es irregular. Está prohibido. Usted va y pide para llevar y le cobran un 10% de propina. Cuando está prohibido, pareciera que no tiene la fuerza necesaria para hacer cumplir las medidas que son establecidas para esos fines. Por otro lado, esto es una denuncia ya personal. Personal. Que yo quiero hacer para que las autoridades de ProConsumidor actúen. Miren, yo pedí a través de pedidos ya. Y pedidos ya no es el problema, porque pedidos ya hizo, recogió lo que yo vendí a comprar, me lo trajo a tiempo, un tiempo bastante prudente, bastante adecuado. Entonces yo pedí un plato en Andrés Carnes. Que hay uno por aquí cerca de la Churchill. Yo pedí un plato de eso, unas costillas que se ven como aquí acompañadas de papas y de otras cosas más que acompañan el plato. Pues yo pedí lo que estoy viendo en la pantalla de mi computadora. ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que están vendiendo por un monto X? Lo pedí. Pues resulta que yo pido mi asunto, llegan y me lo traen. Y cuando llegan, lo que me traen es solamente la carne. ¡Sólo la carne, señores! ¡Sólo la carne! En ese caso muy particular, la chuleta a la parrilla. Y yo pensé, bueno, parece que al despachador o al mensajero de pedido ya se le olvidó recoger la compañía, ¿verdad? Y lo llamo y me dice, no, 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 eso fue lo que me entregaron allá. Ok. Cuando llamo a Andrés Carnes, señores, resulta que supuestamente yo tenía que pedir aparte el acompañamiento, si era arroz, si era papa, si era lo que sea, frito, lo que sea. Aparte y pagarlo aparte. Pero resulta que en la imagen que ellos ofrecen con el precio, muestran ese plato suculento, bien bonito, bien agradable, de chuletas a la parrilla, con papas y otras cosas más, por un precio X. Y uno compra lo que aparece en la pantalla. Entonces, aquí evidentemente que hay un engaño y un abuso contra el consumidor. Aquí hay un engaño y un abuso contra el consumidor. Y en este caso fui yo. Se lo estoy mostrando en pantalla. Eso que ustedes vieron fue lo que yo compré. Sin embargo, lo que me dio fue solamente la chuleta vacía. Solamente la chuleta vacía. Yo pienso también que el consumidor debería actuar más ágilmente. Solamente con el hecho de uno presentarle las imágenes, la factura y lo que enviaron. Y ver que hay una irregularidad debería actuar y no esperar que un ciudadano tenga que ir a sus instalaciones a hacer la denuncia y esperar el tiempo necesario para que sea atendido. Deberán actuar. Porque así hay muchísimas empresas, especialmente con comida rápida, que viven engañando a la gente. Viven engañando a la gente. Entonces hay dos puntos. Por cierto, lo primero que les dije es que están cobrando el 10% de impuesto como propina en comidas para llevar, que no debe ser porque ese 10% debe ser cobrado cuando usted se siente en el establecimiento. Cuando usted se siente en el establecimiento, ellos lo pueden cobrar de ley. Pero si es para llevar o si es para recoger, no. Y aparte de eso, en el caso que les acabo de mencionar, me vendieron un asunto en las redes sociales y cuando me lo trajeron, me trajeron otra cosa totalmente diferente. Espero que Eddie Alcántara escuche este comentario y por consumidor actúe. Primero, sancionando a Andrés Carnes. Y segundo, que se produzca una indemnización por el daño ocasionado. Por el daño ocasionado. Vamos a la pausa. En el Indotel, estamos cambiando. Como órgano regulador, tenemos el deber de llevar la legalidad al sector de las telecomunicaciones y corregir las distorsiones que se encuentran en el espectro radioeléctrico. Por esto, nos mantenemos realizando operativos de cierre de emisoras ilegales en todo el país. Además, mediante la resolución 003-2021, hemos actualizado la suma de cargo por incumplimiento. Sanción establecida en el artículo 108 de la Ley General de las Telecomunicaciones para ser aplicado a aquellos que incurran en faltas a esta ley. Estas acciones y más son nuestro compromiso. Señores Cobb, el club impulsa tu desarrollo. En Cobb, el club usted puede conseguir financiamiento para su iglesia. Préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciante, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Cobb, el club, llamando al 809-333-5273. Cobb, el club. Al salir el sol, el FOPETCON sigue trabajando con eficiencia y transparencia. Siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el FOPETCONS ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza? Si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana Bueno, señoras, como siempre, agradecer la amabilidad de su compañero en esta presentación del Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Y si usted lo escuchó y lo vio por aquí, créalo. Siempre estamos apegados a la verdad. Hasta una próxima. Gracias.